Hey que tal amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo video les vengo a explicar por donde pueden ver el partido entre Juárez contra Puebla que se juega hoy a las 9 hora mexicana entonces una vez a esta hora pueden entrar a TV Azteca que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video chao chao